¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Hacen una casa de 4x1 ¿Venden? En mi casa Aquí en una casa de piedra Vean la montaña, todo construido Y ahí, ahí estamos nosotros ¿Qué hicieron? Ay, ¿qué hicieron? Vente amiguito a Youtube, vamos a jugar Vamos a jugar Rayman 1 En la Play 4 En la Play 1 Vente amiguito Vente amiguito, no te haré daño No te mataré Solo quiero que entres aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? Entra a mi cuarto, no hay nada No sé, amiguito La última vez que lo vi fue en la visita en la que él visitó mi casita No le hice daño para nada No le hice nada Eh, ¿cómo es? Fabricio Gameplay Comentando Fabricio Gameplay comentando Bueno, y es para muy buenas a todos Fabísima que estamos en una Play 2 de Vegetta Y, y, y Y este me está empezando a matar No, que se están matando en la puta de mi casa Y me matan, termina mal Pero bueno, son todos Aquí Fabricio Es un Play 2 de Vegetta Desde 2017 Haciendo caca Yo ando con unas personas raras que no sé cómo se llaman Y entonces, vamos a ver Y, y termino viendo un gameplay de Minecraft Me esperan la barriga porque me tragué un... Pero, vamos a reaccionar a cómo hacemos juguapés totalmente random Ajá, sí, gente de YouTube Tengo que reaccionar a estos videos Intento entrar al clan de Vegetta777 Intento entrar al clan Busco clan competitivo que me dejen ser tu líder Intento entrar al clan de Fortnite y termina mal Se crasea el juego Bueno, gente de YouTube Salganse a la central para mostrarles todos mis mundos Se crasea el juego Que he hecho de Minecraft Oye, es el juego Aquí tengo una casa Este es mi survival más chetado Tengo netherite Tengo una granja de diamantes infinitos Métanse Se llama Pichulas Sí, así se llama Métanse, no hay nada malo Ajá, miren Miren este robot Él no está haciendo nada malo Oye, vamos a armar un robot Voy a armarme al mío Sí, miren Miren Mirenlo Me quedó muy bien Uy, dame permisos Ok, gente de YouTube Le doy permisos a un extraño Termina mal Le doy permisos a mi amigo Termina mal Vente amiguito ¿Qué es eso? Pablo, Pablo, de Bajardigan ¿Cómo me quedó esta estatua? Dime regular, bien O Aquí ya se me ha ido Termina mal Vemos Bajardigan ¿Qué pasa? ¿Qué es esta madre? ¿Qué pasa chavales? Oye, estamos en uno Gameplay Y BV está ahí Este Gameplay ¿Qué es esto? Uno del cero Termina mal Hockey No es nada, amiguito ¿Qué es esto? What the fuck Mira ¿Qué es esto? Tranquilo Tú no es nada malo Las dos bolas Shami 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 ¿Qué es? No ¡Qué mal! Ya amiguito Soy YouTube ¿Qué es? Hago una estatua, termina mal Cobra vida y me aplaza la cabeza ¿Y con qué? Con tu mano No termina mal Sangro mucho Vamos a hacer una estatua ¿Qué les parece en YouTube? Bueno, hace tus momos a las 3 de la mañana Y te parece un robot ¿Qué le hicieron a mi robot? No le hicieron nada mal, ¿verdad? Ay no ¿Qué le queda? ¿Qué se ve tonto? Me meto adentro de mi robot Termina mal Que bueno, gente de YouTube Eso está muy fino Bueno, gente de YouTube Estoy haciendo mi nueva estatua de Minecraft Espero que les guste Entonces, mientras construye, hace un beatbox Me encanta esto Eso es la canción Me encanta, me encanta ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo me está sacando mi estatua, gente de YouTube? ¿Cuánto cuesta, amigo? ¿Te compro? No, no, no se puede Mira lo que le hice de la estatua ¡Y le quite el palo! Tú, 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 tú Este tipo que está haciendo acá Un cangrejo ¿Por qué te rees igual que Luis? No sé, pero no es muy parecida ¿Cómo me está quedando mi estatua, gente de YouTube? ¿Les está gustando? Buenas, pero que les guste A las 3 de la mañana El payaso sale de mi cama, termina mal Ay, eso sonó como otra cosa No Mira la cara de loco Míralo, míralo No, así no es su cara Es así, mire, gente de YouTube Miren, ya la hago Dale pues, susela Así es su cara No, 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 así no es No, 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 así Esta es la fe, pedo No pueden regresar a esto, Fernan What the fuck Así es su cara A un cangrejo No, ¿qué le hicieron a mi robot? Uy, no, vamos a hacer que le clavaron una espada La cara me da mucho risa Por Dios No, ¿qué le hacen a mi robot? Le clavo una espada en el cráneo a mi robot Termina mal La espada Pero es un cangrejo No, no parece nada Pero es un cangrejo ¿Qué le hicieron al cohete? A un cangrejo Robo de córgica De mi mamá Termina mal ¿Por qué le hicieron así? A las manos 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 Hola gente de YouTube ¿Cómo les va? Un sticker Un sticker El sister El try Es un caminero de robot No, 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 no Je estaba caminando En明kar Hola yo soy Juan Andrés Yo soy mi YouTuber favorito Y hoy estamos Muy lig șmeden Enm government Termina miche ok gente youtube en el final del video hacemos sorteo y consigue el sorteo sorteo un nokia 0700 nooo que estaba sorteando 7 nokia si esto es verdad que yo subo puro minecraft pero gente youtube no se burlen que no es nada malo donde esta el cohete bueno gente youtube se lo robó el perro se lo robó el perro aqui en este gameplay vamos a intentar crear diamante bueno gente youtube termine sacando el creativo porque no lo encontraba porque placenteo ah ok ah esta protegido master chief ay donde esta el cohete ahora ahora destruyeron el cohete ya no lo encuentro en mi mundo en el único en el que hay personas master chief ay no sorteo un nokia termina mal que le hicieron al cohete ya no existe ningún cohete que fastidio que 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 si no gente de youtube jajaja Sí, 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 te entiendo, Máser No, gente de YouTube, en realidad no Ah, bueno, te me cuidas, Máser Qué buen dato Obvio Acantilatos arenosos, polvorín, polvoriento ¡Es el polvorín, polvoriento! ¡Aquí está! Ya te encontré No lo destruyan, por favor, yo no les hice nada ¿Pero dónde estás? Ah, bueno, te me cuidas, Máser No estoy кожando ¡Es vivo! Estoy decorando ¿Sí, se nota que yo estaba decorando? Estoy quedando bonito, pero Muy bonito, me encanta Sí, yo sé gente de tu YouTube Está muy bonito Algo Sí Yo sé, está muy Risonio Creo que es que es Es que es buenísimo Es que no hay una persona Un niño YouTuber Que diga, vamos a servir Robot Y se llama Fabricio Gamer Esa es mi foto de perfil Una renegada Una renega Eso, esa es mi foto de perfil ¿Cómo lo supiste? Ya voy Fabricio Gamer Claro, claro Pero no mates a nadie, por favor Así no es, Macer Pero bueno Te dejo ¿Cómo te quedo? ¿Cómo te quedo? ¿Cómo te quedo? Ay, mira, mira Por los cómodos ¡Tú!